Él ríe en el miedo, miedo de nada. Él no se le pide de la espada. Él no puede estar en el momento cuando el trompeto suena. Comienzan a prepararse. Abriéndose las puertas del estudio al caballo y va enfocado en ganar. Los últimos 200 son... es adrenalina pura. Se dilata todo de cara a vía máxima de la gente. Se escucha los gritos, se escucha... ¡Daya tu caballo con tanta pasión! Porque creo que de verdad es el único deporte que tiene esa adrenalina que ningún otro tiene. Último 200...